Y con esta alabanza saludo a todos los integrantes del conjunto Gracia Divina de la Iglesia de Cristo en el Perú, Juanchuy Sigamos adelante hermanos, tocando para Cristo Jesús Cada mañana al despertarme yo veo tu grandeza y tu poder Y te amanezco y tengo vida, señores, por tu misericordia Cada mañana al despertarme yo veo tu grandeza y tu poder Y te amanezco y tengo vida, señores, por tu misericordia No puedo quedarme callado de ti Mi amado Salvador Quiero decirles al mundo entero Que Dios es el Creador No puedo quedarme callado de ti Mi amado Salvador Quiero decirles al mundo entero Que Dios es el Creador Isaías 41.13 Porque yo Jehová, soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice No temas, yo te ayudo Para ti hermana Lucila Ramos Has tomado una buena decisión de seguir a Cristo Y has echado a la basura las cosas pasadas por amor a Cristo Siga adelante Mi esperanza está en ti, mi Dios Por tu amor yo quiero alabarte Tú me llamaste para servirte Hoy te alabo con mi corazón Mi esperanza está en ti, mi Dios Por tu amor yo quiero alabarte Tú me llamaste para servirte Hoy te alabo con mi corazón No puedo quedarme callado de ti Mi amado Salvador Quiero decirle al mundo entero Que Dios es el Creador No puedo quedarme callado de ti Mi amado Salvador Quiero decirle al mundo entero Que Dios es el Creador Si o no Pastor Lauro Calixto Y su amada esposa Sigamos anunciando el Evangelio de Cristo Jesús Porque hay almas que salvar Adelante siervo Porque Dios va contigo Que Dios es el Creador 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 Gracias.